Hoy sale su chisme y te cuento que ha salido un video de Clara Kia en la casa de Piqué cuando él todavía estaba con Shakira. Soy Mayra Zunini y ahora soy defensora también de las mujeres engañadas. Ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram y en TikTok. ¿Se acuerdan que se había dicho que Clara Kia y Piqué se habían conocido recién en noviembre del 2021? ¿Y que después de unos meses habían empezado su relación aproximadamente en febrero? ¿Se acuerdan? Pues al parecer esto no sería verdad. Me siento engañada, engañada me siento. Resulta que el programa Telecinco de España ha sacado a la luz un video de una transmisión en vivo entre Gerard Piqué e Ibai Llanos. Este video data del 15 de agosto de 2021. Y detrás de Piqué aparece nada más y nada menos que Clara Kia, quien se pasea como Pedro por su casa e incluso le abre la puerta a algunos invitados a la casa de Piqué. Según el medio, en esta casa donde estaba Clara Kia con Piqué vivía Shakira con él. Y también por esas fechas ambos todavía se declaraban amor. Tanto así que Shakira publicó este mensaje cuando Piqué metió un gol en su entonces equipo. O sea, esto probaría que sí hubo infidelidad. Shakira, ¿acaso no te diste cuenta que la Clara Kia estaba en tu casa? ¿No viste esa transmisión? Yo tengo dos hipótesis. O Clara Kia y Piqué eran bien descarados. O Shakira prefirió hacerse la ciega, sorda y muda. ¿Ustedes qué opinan?